Noticias tristes, un secuestrado más y se trata de un joven, jovencito de 17 años, es menor de edad, Kevin Martínez regresó a Nicaragua de Costa Rica a donde había huido por represión y fue capturado y está desaparecido porque la guardia salinista así lo dispuso. Trabajaba Kevin en Ticavisión de camarógrafo, ahí estuvo trabajando, aquí está el muchachito en la pantalla, trabajó como camarógrafo al exiliarse a Costa Rica. Le dijeron, verdad, que él es de la zona de los pueblos brujos que le dicen, los pueblos blancos también, es, Martínez regresó y fue secuestrado por la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y más temprano, hoy Ticavisión compartió este comunicado que van a ver ustedes indicando, denunciando el hecho y responsabilizando a Ortega y a Murillo por lo que ocurra. Todo lo que le ocurra a Kevin Martínez es responsabilidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vamos a ver el comunicado, aquí está, ustedes lo tienen en pantalla. Dice lo siguiente, este comunicado de Ticavisión. Por este medio, atención Organismo Internacional, la CPDH, esto es una denuncia ante la CPDH. Por este medio, hago de su conocimiento que el joven Kevin Martínez Martínez fue secuestrado por miembros de la policía sandinista esta tarde, el 20 de septiembre del corriente año. Es decir, ayer, Kevin se encontraba de visita en su país, Nicaragua, después que le habían informado que podía llegar sin temor a ser arrestado por la misma policía sandinista. Actualmente, estaba destacándose como camarógrafo de nuestro medio de comunicación Ticavisión. Desde ya hacemos responsable de Daniel Ortega y Rosario Murillo por lo que le pueda pasar a nuestro colaborador. Pedimos sea liberado de inmediato y permitirle ingresar a Costa Rica para que pueda seguir en el desarrollo de sus labores. Sin más que agregar, Iván Antonio Flores Chavarría, que es el director, el gerente general de Ticavisión. Cabe destacar también que Kevin fue monaguillo del sacerdote Manuel García. Es decir, el primer cura que fue secuestrado por la dictadura de Daniel Ortega en el 2022. Y sigue secuestrado. Los policías le aseguraron a Kevin. Oiga bien, cuando Kevin se fue para Costa Rica en diciembre del año pasado, después de que lo golpearon en el estómago, un guardia sandinista lo golpeó y le dijo agradece que no tenés 18 años y no te llevo al bote. Después de que lo golpeó, sin decirle a nadie, Kevin decidió exiliarse. Pero también, como nos pasa a todos los nicaragüenses y a todos los que salimos de nuestros países en estas condiciones, se desesperó y cayó en la trampa que le tendieron indicándole que no había ningún problema, que podía volver. Que no había falla, como no había falla, venígame chaval, contra vos no hay nada. Era contra el curita este, golpista. Contra vos no. No pasa nada. Y les creyó a quienes le dijeron esto y aquí están las consecuencias. Está secuestrado. Está secuestrado y su familia no sabe qué pasó, no sabe nada de él, no le dieron ninguna información. Vamos a ver qué pasa porque se trata, como le digo, de un menor de edad que no ha cometido ningún delito. Lo están señalando de subversivo, es decir, una persona que está dispuesta a alterar el orden público y atentar contra la seguridad de sus pares. Alguien que está en disposición de cometer actos que pongan en peligro la seguridad de los demás. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. Y esto es parte de la represión brutal que hay en contra de los nicaragüenses que en algún momento, por desesperación, por lo que sea, pero principalmente por nostalgia, por desesperación, porque no encontraron la respuesta que necesitaban al país al que salieron. Porque nadie se quiere ir del país, nadie se quiere ir del país del que nace. Hay gente que decide emprender su vida en otra nación porque, bueno, pues le gusta esa nación y quiere ir a probar si le va bien. Pero el que se va de su país huyendo de la represión, huyendo de la violencia política, huyendo de las amenazas y del asedio, por el amor de Dios, y no encontrarse con un ambiente que le signifique ser, o sea, estar acogido, que le haga sentir tranquilo, ¿verdad? O sea, más allá de la nostalgia, tener tranquilidad de que tiene un techo, seguridad, abrazos que lo apapachen, cariño que lo llene en ausencia de su familia. Eso no es nada fácil. Julio Díaz dice, buenas tardes, saludos a todos. Disfruten su café. Hay 1.100 conectados. Los reto a todos para que colaboren con un dólar cada uno para seguir disfrutando un buen café. Gracias, Julio. Un abrazo y bendiciones. Gracias por tu superchat y gracias por los superchat que usted va a enviar también. Buena propuesta la de Julio, doña Díaz. ¿Qué le parece a usted que son 1.100 conectados? ¿Un dólar cada uno dice? Para seguir tomando un café. Excelente. Sería que ustedes nos apoyen de esa manera, pero bueno, con lo que puedan. Con lo que puedan, ustedes siempre son bienvenidos y nosotros nos damos cuenta del cariño que nos tienen más allá de lo que nos pueden mandar del superchat es con la sintonía también, con quedarse viendo la publicidad de YouTube cada vez que sale una de nuestras producciones, con las estrellas que nos mandan en el Facebook, ¿verdad? Y con ser Patreon. www.patreon.com.plica.caféconvos. Esa es la ruta para que usted se sume a la familia de los Patreons. www.caféconvos.com.plica.caféconvos. Ahí encuentra usted el camino para ser de la familia de los Patreons y romper juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Y Ana Chud nos está mandando este supersticker que es un abrazo y que lo recibimos, doña Díquel, con mucho cariño porque Liliana siempre está con nosotros. Nery Reyes también nos manda ese supersticker que es una porrista que contenta, celebra, ¿verdad? Que el programa esté al aire. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero los que estamos afuera, esa sensación de de pronto salir desesperadamente para el país de regreso, nos ha pasado a todos. Iván Flores, director de Ticavisión, está con nosotros unos minutos para hablar casualmente de esto, el secuestro de este joven Kevin Martínez que trabajaba como camarógrafo allá en Ticavisión. Iván, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos, un abrazo y bendiciones. Muchas gracias, no sé si me escuchó. Adelante, adelante, te escuchamos, Iván. Ok, 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 muchas gracias Luis, muchas gracias doña Díquel, acá estamos, ¿verdad? Con la noticia, digamos, de que nos llegó el día de ayer, Luis, pues lamentablemente, ¿verdad? Un caso más que se nos está presentando, muchos sabemos la historia de Kevin, ¿verdad? Un muchacho que llegó menor de edad, Luis, a Costa Rica en diciembre pasado. Un muchacho monaguillo que fue vapuleado por la policía sandinista, una vez que venía de celebrar una misa, ¿verdad? Como monaguillo, lo miraron con su traje blanco, como ese que está ahí, y bueno, simplemente lo arremetieron al buen estilo. En ese momento le robaron su documentación y fue auxiliado, según él nos contó acá en los estudios, fue auxiliado por varios vecinos que se encontraban viendo la situación en ese momento. Kevin en ese momento salió para Costa Rica muy asustado, ¿verdad? Es un muchacho, muchachito, joven, menudito, flaquito, un niño prácticamente. Se vino por veredas hacia Costa Rica y nosotros pues acá le abrimos las puertas. Luis, en Tica Visión, él estuvo con nosotros pasando por el proceso de curso en cuanto a cámara, ¿verdad? Le estuvimos brindando todo el apoyo, Luis, y ya era parte del miembro activo de Tica Visión como camarógrafo. Eso te iba a preguntar, Iván, es decir, ahí en el canal lo capacitaron para que se metiera de cabeza en el tema de la producción televisiva, que tiene que ver con cámaras, tiene que ver con switchers, tiene que ver con sonidistas, y yo pues que siempre te he felicitado por esta iniciativa de Tica Visión, estoy claro que las puertas lógicamente están más que abiertas para los nicaragüenses, que tienen la intención y tienen el entusiasmo y la pasión por meterse en algo que pueda ayudar al país a lograr el objetivo que es salir de esta dictadura criminal. A ver, contanos la previa para que el muchacho decida volver. Es decir, él manifestó que quería volver a Nicaragua, los habló con ustedes, ustedes qué le dijeron, porque bueno, uno dice, ¿cómo te vas a meter a la boca del lobo? Como decimos popularmente, es una locura, no le puedes creer a estos tipos que son embusteros, que son mentirosos, que son mafiosos. ¿Qué fue lo que pasó, Iván? Sí, efectivamente, Luis, mira, ya Kevin ya comenzaba a trabajar, inclusive en la radio que nosotros tenemos también, ¿verdad? Ya él estaba siendo capacitado aquí por Gabriel, que es el que maneja el jefe del área técnica, digamos. Él ya estaba, ya hacía cámara de piso, pues todavía no estaba capacitado para entrar en la calle, pero sí hacía cámara de piso, ya estaba controlando la radio. Es un muchacho muy talentoso. Mira, él ya había manifestado, porque antes de esta situación, Luis, tengo que mencionar de que la policía, un miembro jefe de la policía, llegó a la casa de Kevin y le dijo a la familia que todo lo que había pasado había sido un malentendido y que incluso estaban investigando los policías que habían hecho eso, de que ellos sabían de que Kevin no estaba metido en absolutamente nada y que le dijeran a Kevin de que no tuviera problemas, que no tuviera temor de volver a Nicaragua, ¿verdad? Pues nosotros inmediatamente cuando él nos dijo eso, pues mira a Kevin, o sea, todos los muchachos que están acá, aquí trabajamos nicaragüenses, nicaragüenses nacionalizados, carricenses, y todos le dijimos, mira, hombre, no te vaya, o sea, eso es lo que le han dicho a todo el mundo y aún no ha parecido, pues hoy en día tenemos varios casos ahí que se han ido y, digamos, hasta esos niveles. Entonces, fui muy consternado últimamente porque unos cuatro meses murió su abuelita materna, decirlo de esa manera, Luis. Entonces yo creo que eso fue antes en él también, ¿verdad? Él estaba muy triste en que nos ha pasado el hecho de... Disculpa, Iván, tengo que interrumpirte porque te estás quedando frisado. Te vamos a mandar nuevamente el link para que hagamos todo el proceso y te conectes de nuevo y te podamos escuchar, porque esta parte es bien importante, es decir, lo que ha pasado en la previa, en los meses antes, volvamos en unos segundos con Iván. Iván, es impresionante lo que nos está contando Iván porque yo igual hubiese hecho, yo igual hubiese hecho. ¿Cómo se te ocurre? Es como que de repente me diga José Cardosa que va para Nicaragua. ¿Qué le diría yo? O sea, ¿te volviste loco o qué? No, es que dicen que no me van a hacer nada. Espérate un momentito. ¿Cómo que no te van a hacer nada? El sacerdote del que vos eras monaguillo sigue secuestrado y te relacionan con él. Es decir, además, están clarísimos de que trabaja para Ticavisión también y Ticavisión es un medio de Costa Rica que transmite programas como este que irritan a los dictadores por los que le decimos acá. Entonces, es lógico. De repente uno dice, ¿cómo es posible que un muchacho, pero también está la otra parte que es la sentimental, y ahí no podemos nosotros, en el foro interno, no podemos meternos en la nostalgia, la melancolía, la tierra que te llama. Eso es una cosa que a veces no puede controlarlo y me parece que fue lo que pasó con Kevin. Antes de seguir, leo a José McIwan. Ni los sapos quieren ser graduados en la Universidad Nacional. Casi miro los pelos como un montenero. Gracias, José. Un abrazo. Gracias por tu superchat y gracias a los que van a seguir enviando superchat en esta edición. Doña Dickel. Sí, me dice Doña Dickel y tiene razón. El mejor ejemplo de lo que pasó, pues para que no nos vuelva a ocurrir porque ya está el caso de Kevin también, es lo que pasó, por ejemplo, con Lester Alemán, con Jaime Arellano y con varios nicaragüenses que estuvieron fuera y que de repente regresaron, decidieron volver a Nicaragua porque la lucha tenía que hacerse desde adentro. Y entonces, sí, es decir, ese es el mejor ejemplo de que no hay eso de que no te preocupes, tranquilo, vení aquí, hombre, no hay fallas y eso no debe por qué meterte, pues, miedo, que no va a pasar nada. Iván, te escuchamos nuevamente. A ver, quiero ver. Luis, sí, aquí estamos nuevamente. No sé si me escucho bien. Sí, te escuchamos. Para reforzar un poco lo que estabas diciendo, mira, fíjate que efectivamente, fíjate que el caso de Kevin es posible porque es un jovencito que no tiene ninguna malicia, ¿me entiendes? O sea, es un niño prácticamente. O sea, es que si vos lo miraras, si vos hablas con él directamente y la cercanía que nosotros tuvimos acá en el canal, es un muchacho muy humilde, muy creyente, ¿verdad? Muy temeroso de... Y he compre... He visto muchos... He visto muchos... He visto muchos comentarios negativos, pero hay que comprender que él es un muchacho aún, digamos. Entonces, mira, estaba diciendo yo anteriormente de que él sufrió el esternado, estaba muy, muy triste, había fallecido. Entonces, yo creo que todos hemos pasado por esto, ¿verdad? A mí ya me pasó... Igual no puedo llegar allá por temor. Y le ha pasado a mucha gente. Entonces, él se desesperó y se fue. Allá está su otra abuelita, ¿verdad? Quien lo estaba esperando y, bueno, decidió irse hace unos días. Y ahora se presenta esta situación, ¿verdad? Él, hasta donde yo sé, se encontraba a... Andáime, ¿verdad? Por el lado del parque iba pasando cuando fue capturado. Y llevado, pues, a la mazmorra de la localidad. Pero hasta ahí, digamos, Luis y amigos televidentes, no tenemos mayor información. La familia está muy temerosa. La familia ya nos está contestando el teléfono. No sabemos si... Porque no tiene... La última información que tuvimos era de que ya estaba y que no en la delegación no tenían ninguna razón. Nosotros también queremos hacer aquí una denuncia, ¿verdad? Pública. Nosotros ya interpusimos como medio de comunicación independiente costarricense, porque Tica Visión es un medio costarricense, ¿verdad? Y creemos que, tanto en este caso, ¿verdad? Bien, nosotros hemos mandado... Consiguería de Costa Rica, ¿verdad? Lo que ha sucedido. También se lo hicimos llegar a la CPDH. Creo que yo te mandé un documento donde ya la CPDH nos respondió y ya se... Ya se pronunció al respecto, ¿verdad? Sí, tenemos el documento que está, lo estábamos leyendo, Iván. Hace unos minutos antes de entrar con vos, teníamos el documento que le enviaste a la CPDH que denuncia, pues, el hecho paso a paso y que en el que se hace responsable a los dictadores por lo que le pueda pasar a nuestro colaborador. Dice ahí, pedimos sea liberado de inmediato y permitirle regresar a Costa Rica para que pueda seguir en el desarrollo de sus labores. Iván, ya me estabas diciendo que no, que la familia no está respondiendo el teléfono y los mensajes, pero antes de que esto ocurriera, que es normal también que tengan miedo de seguir en comunicación, ellos no le alertaron también. Es decir, yo entiendo la desesperación de Kevin, pero no sé si del otro lado estaba pasando lo mismo y no hubo, no se atemperó ni se puso en la balanza el asunto del peligro que se podía correr. Hasta donde yo entiendo, no, Luis. Hasta donde yo entiendo, no, porque nosotros lo mirábamos hablando de él, eso sí, se mantenía en comunicación constante a través del WhatsApp, pues, el WhatsApp web, hablando con la abuelita, hablando con su papá, pero hasta ahí, digamos, más allá de lo que él haya conversado y todo lo demás, no lo sabemos, pues, porque era algo muy, muy personal, pero sí él lo mantenía informado. Y de lo que sí estábamos claros, era de que estaba desesperado, estaba desesperado, estaba angustiado. Es un, es un cipote en el buen lenguaje nicaragüense. Sí, 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 un chihuín. Es un chihuín, en buen sentido también. Sí, un chihuín. Sí, en buen sentido la palabra. Es correcto. Entonces, yo, yo me hice cargo de él y le decía, no, Kevin, dirá, es duro, pues, a todos nos pasa, es duro, pero tenés que sobreponerte. Pero ante la muerte de la abuelita que lo crió, este, Luis, es difícil, es difícil, pues. Entonces, eso y batalló y todo con nosotros y fue un momento difícil. Entonces, yo creo que todo esa, digamos, lo, 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 lo pusieron más, más sublime, más, más tentado a poder, a tener que ir a ver a su gente, digamos. Él estaba muy bien acá. Lo puso, lo sensibilizó demasiado, pues, lo, lo, lo. Es correcto, gracias, Luis, y lo sensibilizó hasta el punto de que, de que, de que se fue, pues, y estando en proceso sus documentos, porque recordemos, recordemos, Luis, que todos los, 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 los medios de comunicación, cuando él ingresó y la CPDH y todo el mundo le dio el respaldo, pues, esto fue un respaldo casi que de todo el mundo inmediatamente. Y estaba en proceso y los documentos de él tenían que salir rápido, pues, porque es algo que estaba a la vista y que había muchas pruebas. Y además de eso, de que es un muchacho que no tiene un récord negativo, pues, ¿verdad? Pero entonces la situación está así. Nosotros, así como lo dijimos en el documento oficial, nosotros, Luis, queremos pedirle a la autoridad de los nicaragüenses de que, de que, de que, de que solten a Kevin, pues, o sea, Kevin es un muchacho que no ha hecho absolutamente nada, o sea, Kevin, ¿de qué se le acusa? O sea, ¿de qué se le acusa? Kevin no estuvo en un tranche. De haber sido, a lo mejor, o sea, a ver, hablando de, hablando de los inverosímiles, ¿no? O sea, de haber sido monaguío del sacerdote que está secuestrado, o sea, del padre Manuel García. Eso pudo haber sido una de las cosas. De ser camarógrafo de Ticavisión, o sea, esa es otra cosa, porque estamos claros que la dictadura sabe que vos publicás y sabe que transmitís este programa y otras plataformas de programas nicaragüenses que hablan de lo que está pasando en Nicaragua. O sea, las razones pueden ser esas, que si tienen fundamento, lógicamente que no, pero, pero, pero es parte de lo inverosímil, de lo increíble, de lo que no tiene, no tiene sustento. Sí, es correcto, efectivamente, pues, o sea, ya, ya lo hemos, hemos optado por, por transmitir, en este caso, tu programa, que, que es uno de los más vistos, y esto no me canso de decirlo, por la denuncia, que en la forma que tú lo haces, igual tenemos a Nicaragua Actual, ¿verdad?, y Criterios, que son programas que están ahí, siempre con nosotros, y toda nuestra programación costarricense, pues, pero, pero, pero Kevin, aquí lo que estaba haciendo es un, un, algo muy profesional, muy técnico, ¿verdad?, y por eso nosotros, pues, estamos extrañados y asustados, pues, también, de ver la, cómo, cómo la dictadura se ensaña, digamos, en este caso, con este jovencito, ¿verdad?, que prácticamente a quién le puede hacer daño. Nosotros queremos responsabilizar a Ortega, sabemos que es el autor intelectual de todo esto, a Rosario Murillo, ¿verdad?, a la policía sandinista, que ejecuta estas órdenes criminales, ¿verdad?, en contra de nuestra juventud, en contra de nuestras familias, ahora expropiando de, de, de todas las propiedades, pues, entonces, yo creo que está el descubierto, la dictadura no va a cambiar, hay que tener cuidado, el llamado para que la gente no caiga en este fraude, de que no te va a pasar, como dije al inicio, muchos han desaparecido, y es el caso de nuestro compañero Kevin, que, lamentablemente, esperemos que pueda salir bien de esto, Kevin no aguante una carcelada, y lo tengo que decir de esa manera, Kevin es un niño que, un muchachito que lo quieran en cualquier momento, pues, o sea, es bien duro, pero estamos hablando de, de, de una dictadura que no es, respeta edad, no respeta condición física, no respeta sexo, no respeta absolutamente nada, y aquí, en este caso de Kevin, hay una carambola, Iván, y con esto cierro mis comentarios para dejarte a vos la despedida de tu, de tu comparecencia, aquí hay una carambola, doña Díquel, aquí le pegan a la iglesia católica, porque es monaguillo, monaguillo de la iglesia, y es otro ataque a la iglesia, y también es a los medios de comunicación independientes, aquí hay un doble golpe, y lógicamente que se trata para dos entidades de la sociedad nicaragüense, una a los medios de comunicación, otra a la iglesia, que somos de los, de los últimos que seguimos desde donde estamos, haciendo lo que se puede para denunciar lo que hacen los dictadores del Carmen. Es correcto, Luis, este, yo creo que nos hayas brindado esta oportunidad, Luis, un llamado nuevamente para no claudicar en esta lucha, nosotros como Tica Visión, siempre estamos comprometidos con nuestras líneas abiertas para ustedes, doña Deike, Andrés, para todo el equipo y los demás compañeros de diferentes plataformas que están con nosotros acá trabajando, y a toda la prensa independiente de que sigamos de frente, pues así como, como, como dice, voy a tomarme aquí tu, 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 tu eslogan, ¿verdad? Firmes y dignos, y pidiéndole a Dios que Kevin salga bien de esta situación, y, y haciéndole un llamado a la, a las diferentes instituciones internacionales de derechos humanos para que intercedan y presionen sobre, sobre este y todos los casos, pues, que están pendientes, Luis. Iván Flores, director de Tica Visión, estamos en comunicación, cualquier novedad que tengas, por favor, nos la haces saber, porque estamos pendientes de lo que ocurra con Kevin Martínez, camarógrafo de Tica Visión, un jovencito que ha sido secuestrado por la dictadura y cuyo paradero a esta hora es desconocido. Un abrazo, Iván, y estamos en comunicación. Gracias, gracias. Doble golpe, doña Díker. Para la iglesia y para los medios de comunicación independientes. Dígame. Escuchamos. Aparte, doble golpe, me dice, doña Díker, que la gente de Costa Rica, un montón de nicaragüenses que están allá, deben tener cuidado, sobre todo porque se están dando fenómenos como este, ¿no? Esto es porque Kevin, en la desesperación, decidió meterse en la boca del lobo. Pero no podemos perder de vista el tema de la extradición. Esto es una cosa que es un precedente nefasto de la justicia costarricense al entregar a dos nicaragüenses y entonces todos los nicaragüenses que están en Costa Rica y que están clarísimos de que son perseguidos por la dictadura y que podrían ser parte de esto, tienen que estar en autos, con los ojos más que pelados. Dice Darnin Rodríguez. El delito de Kevin fue ser un buen muchacho con muchas ganas de aprender y con mucha nobleza. Tenía que ser un arrastrado sin ningún tipo de aspiración en la vida para hacerte el agrado de la dictadura. Es que los jóvenes que tienen aspiraciones distintas, que quieren ser profesionales o ser independientes, ser libres, eso es para la dictadura. No puede ser, no puede ser, no hay espacio para eso. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra con Kevin Martínez, este joven que ha sido secuestrado por órdenes de los dictadores Ortega y Murillo. Hay que estar pendientes con las trampas, con los embustes, con esas, ¿cómo se llama? Con esa, ¿cómo sería? Carnada. Y carnada, cacara de banano, porque mentira, estos están en la línea de tenernos encerrados, secuestrados, callarnos. Eso es lo que han querido y han soñado hacer, pero no han podido, gracias a Dios que no han podido, y gracias al empeño nuestro y gracias a su respaldo.